Bueno crack seguramente te ha pasado lo que leíste en el título y por eso estás aquí pero no te preocupes yo te voy a enseñar un método o una manera definitiva para que puedas solucionar eso de que sientes el emulador lag, sientes lo que es el Free Fire lag o cualquier otro tipo de juego porque esto es una configuración general para todo el Windows que te va a ayudar tanto si juegas Valorant, si juegas CSGO, si juegas Free Fire, cualquier juego que tu juegues en tu PC sea una PC, gama media gama baja o gama alta así que no te puedes perder este vídeo crack y antes de empezar no olvides tampoco dejar tu grandioso like para que me ayudes a llegar a más personas también si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de todos estos vídeos que te encantan a ti y le encantan a todos bueno sin más que decir comencemos con este vídeo crack Bueno mi gente abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado les voy a dejar un enlace de descarga donde van a estar estos dos archivos uno es un bloc de notas y el otro es un programita que vamos a utilizar vamos a cerrar el emulador por si lo tienes abierto vamos a cerrar cualquier juego por si lo tienes abierto y luego de descargar estos dos archivos vamos a hacer lo siguiente vamos a extraer lo que es el ISLC le damos clic derecho extraer en carpeta en aquí en ISLC v1.0.2.5 para que se extraiga en una carpeta y aquí tenemos lo que es este programa le vamos a dar doble clic para que se extraiga extraer aquí y ahora nos va a quedar esta carpeta ok ya tenemos extraído lo que es en nuestro programa y lo que son los pasos del blog de notas vamos a dejar todo esto abierto y ahora vamos a ir a lo que es administrador de dispositivos porque aquí vamos a hacer algo vamos a ir donde dice dispositivos de sistema y vamos a ir hasta abajo y tenemos que desactivar lo que es el temporizador de eventos de alta precisión si no sabes que es esto abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado también vas a tener un artículo que te explica bien qué hace esto y en qué afecta esto bueno el HPT que es lo que vamos a desactivar lo que es el temporizador de eventos hace que lo que es los procesos multi lo sean un poco más lento tú te puedes leer este artículo aquí y este decidir si lo vas a desactivar o no le vamos a dar clic derecho encima del temporizador de eventos de alta precisión deshabilitar dispositivo le vamos a dar que sí luego clic derecho desinstalar el dispositivo ya tenemos totalmente desinstalado el temporizador ahora nos vamos a ir al cmd ejecutar como administrador y ahora vamos a abrir lo que es nuestro blog de notas el blog de notas que ya antes te mencioné el que viene en lo que es el rar y bueno aquí que vamos a hacer primero vamos a colocar este código que está aquí control c aquí dentro del blog del cmd control v enter la operación se completó correctamente aquí control c control v la operación se completó correctamente y por último esto que está aquí control c control v ya luego que hagamos esto no importa que te salga este error ya todo esto está listo simplemente vamos a cerrar aquí y ahora vamos a ir a la carpeta del programa le vamos a dar doble clic y ahora vamos a ejecutar como administrador este programa que está aquí le damos a que sí vamos a esperar que nos aparezca aquí todo y ahora aquí ya nos apareció absolutamente todo lo primero que vamos a hacer aquí en guante timer resolución vamos a poner aquí en vez de 1 vamos a poner 0 y aquí vamos a poner un 5 bueno aquí vamos a ponerlo de esta manera aquí 0.50 ahora aquí en free memory is lower things vamos a poner lo que es la mitad de este esto que tenemos aquí que es nuestra memoria ram de nuestra computadora ok vamos a dar la calculadora ponemos en mi caso son 16 gb 16 295 entre 2 y voy a poner esto voy a poner esto que está aquí aquí bueno no se puede copiar vamos a eliminar 8.147 ok ya pusimos nuestra ran en el caso de que tú tengas 2048 pone 1024 o 4096 pone 2048 ya después que haya hecho esto simplemente le vas a dar aquí purge standby list esto va a limpiar toda nuestra memoria ram y todo lo que no se está usando miren de creo que de 8 gigas pasó a 22 megas o creo que de 4 gigas si mal no recuerdo y luego le van a dar aquí en estar le van a dar en estar van a esperar un momento y van a minimizar esto que se va a quedar por aquí se va a quedar en segundo plano pero esto no consume absolutamente nada vamos a rendimiento miren no satura ni lo que es la memoria ram y hay mucha memoria ram es por el opera y porque estoy grabando ok ya después de esto tenemos todo configurado mi gente cabe decir editar plan de energía en búsqueda opciones de energía alto rendimiento luego se van a ir para el explorador de archivos este equipo clic aquí en la nada clic derecho propiedades configuración avanzada del sistema van a cerrar todo esto lo que está aquí en rendimiento le van a dar configuración y aquí en estas opciones que están aquí le van a poner a ajustar para obtener el mejor rendimiento le van a dar a aplicar y se le va a quitar la transparencia se le van a quitar los colores cualquier tipo de cosas si no te gusta cómo se ve simplemente aquí tú puedes elegir personalizar y eligen lo que quieras activar pero yo te recomiendo esta crack ya de esta manera tenemos toda la configuración lista los códigos listos y el programa funcionando perfectamente cuando entres a cualquier juego en este caso free fire en pc en cualquier emulador te vas a dar cuenta que te va a funcionar muchísimo mejor que antes y ya no vas a sentir lo que es input lag y lo que es caídas de fps así que mi gente esto fue todo por hoy no olviden dejar su like no olviden suscribirse a este hermoso canal y activar la campanita para que youtube les avise todos los vídeos muchísimas gracias les hablo su youtuber de confianza papi hay crack hasta la próxima